Seguimos con los capítulos dentro de esta casa, de, de, bueno, de esta acampada que vamos a hacer aquí Hola perrito, que río, mira, está feliz el batón, que onda, estás feliz o que, bueno, vamos a irnos, vete, 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 vete Vamos a seguir limpiando y vamos a ir a, ahí sí ver lo que serían, uy papá, se está haciendo de noche Se está haciendo de noche, bueno, vamos a, a dormir yo creo, no, porque no quiero, no quiero yo sorpresitas ¿Sabes qué? Les iba a decir que vamos a ir aprovechando el día, pero ya se está haciendo de noche y no me gusta la noche Vamos a esperar que se haga más de noche para poder dormir y los veo en la mañana, ven, 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 ven Hola miércoles, qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo amigo, uff, no hombre, qué es esto, qué rollo, vamos a dormirnos otra vez, qué rollo, tenía una pesadilla Tuví una pesadilla y me salió un fantasma, qué miércoles, qué miércoles, bueno, ahora sí Ya saben muchachos, cuando hay un fantasma en su casa, en su casa, en su casa, en su casa, saquenle la pistola de agua, sí, saquenle la pistola de agua Y verán cómo corre, ese sí corrió, pero no pudo escapar, vete, y mi perro, muchachón, vámonos, necesito que olfatees, por favor Salte, salte, enojoncín, salte, ya le puse enojoncín porque te enoja demasiado ¿Tú cerraste la puerta o no se rió? Uy, eso sí, eso sí está un poco extraño, eso sí fue extraño, eso sí fue muy extraño amigo Qué rollo, alguien cerró la puerta, ¿no fuiste tú? ¿no fuiste tú? Bueno, de este lado muchachos, se escucha, bueno, se escuchaba más bien como, es que hacía como cabra, ¿no? Algo así, no sé Y me dio un poquito de viñedito Uy, aquí está así escarpado Miren, si encontramos más huellitas de pie grande, las puedo vender Sí, 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 las puedo vender Muchachones De hecho, eh, encontré Ay, mira Qué huecos, qué rollo Les iba a decir que encontré otras dos Otras dos huellas de estas Uy, hay más, hay más Miren, estas huellas se las podemos vender al loco del pueblo Bueno, 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 ¿qué me está disparando? Ah, mira Bueno, a tu casa amigo Ah, mira Uy, aquí hay más, aquí hay más Oye, si te dan cuenta estamos en la playa, eh Es el mar El mar, estamos en el mar muchachos Bueno, lo que vamos a hacer es Vamos a recoger todo esto Miren, pensaba, pensaba yo hacer esto No sé ustedes Los locos esos Uy, ay, qué susto Los loquitos esos Miren, allá hay arena tirada Yo me tiré arena Uy, qué ruido Pero, eh, aquí hay algo de Mira, pie grande La familia de pie grande como que me evade, ¿ok? Entonces sí les puedo explicar esto Sin verosibilidad que me ataquen Ok, miren Pensaba agarrar y encontrar Pelo de oso O ya sea una madriguera de oso O bueno, si me ataca un oso Intentar matarlo O sea, que me dé pelo de oso Para cambiarle el nombre Le cambiamos el nombre Aquí entra, voy a mirar Le cambiamos el nombre Y lo hacemos pasar por Pelo de pie grande Y los tipos a lo mejor se lo tragan, eh Se lo super tragan Uy, qué rollo Mira que hay otro Ahí está, adiós, amigo Ok Uy, no, papá Uy, sí nos vamos a hacer riquitos, eh Uy, hay muchas, eh Demasiadas A ver, son Por cada huella Te dan mil pesos Una Uy, papá Uy, sí me No, no sé si quieran Huellas en arena Pero igual estoy agarrando yo, eh Espero que sí quieran A ver, ahora Sí no sé Eh Qué hacer aquí Porque estamos en En el mar Y ahí hay una cueva No me digas Que es la cueva De los vatos estos Será la cueva De los vatos estos Vamos a ver por aquí A ver, vamos a ver por aquí Usted está aquí Usted está aquí La señal es mala aquí, eh Hay mucha serpiente Aguas, 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 aguas Ay, perro Ay Mierda, me están matando Espérate, espérate ¿Qué rollo? Hay mucha serpiente aquí ¿Qué rollo? No, no, no Me va a dejar tocadísimo No sé si entramos No sé si entramos a la cueva O la alumbramos así Por fuera Es que, ¿sabes qué? Va a haber algo allá adentro Yo siento A ver, nada más Por así, por Me cinta Hay algo Nos recorremos, eh Uy, papá Da miedito, eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ahora vamos a poner No me traje la linterna Ay, papá Aquí nos va a salir algo No, es que aún no se mira adentro Pero para nada No me traje la otra linterna Hijo de eso No, yo no voy Me voy a meter ahí Bueno, si ustedes me dicen que me meta Como les digo Ustedes me pueden decir en los comentarios Qué hacer Pero, eh No me voy a meter ahorita Porque no veo nada Vamos a irnos a dar aquí Una vueltecita A ver qué hay por acá Uy No hay nada interesante aquí No hay nada interesante ¿Crees que nos topemos con uno de esos pies grandes? Porque lo vieron en el, bueno En el anterior era como blanco, ¿no? Como blanco, ¿no? Entonces Estaba bien raro el tipo Como blanco, literal Ah Qué rarísimo Vamos a agarrar mucho esto Porque con esto puedo hacer Madera Puedo hacer leña Y me va a servir para mantenerme caliente Ok, perfecto Vamos a irnos a la casa Porque aquí no hay nada Vente, chuchón Enojocín Vente ¿No has visto nada tú? ¿No han visto nada ustedes en los comentarios? Mira Nada más ahí hay un Tipo que se está peleando con una tortuga No hay nada Eh, yo no he visto nada, eh La verdad ¿Para qué les soy? Les estoy mintiendo Nada más vimos al tipo este Ah, ya entendí más o menos el terreno Nada más déjenme sacar esta caca Que están haciendo estos tipos Los piegranes se vienen a cagar aquí, eh Son sucios los tipos Qué puercos Bueno, son hombres mono, ¿no? Que era de un hombre chimpancé Vamos a quitar esta miada que dejaron aquí No lo vas a agarrar, eh Ni la vas a oler Quítate Vente, 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 vente Vente, 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 vente Mira, ya vi donde hay más miada Ya están mirando aquí Otra vez Ni crean que lo voy a recoger, eh Mira Ahí está No, no, no Vámonos para la casa Vente, vente, enojocín Vámonos para la casa Vámonos para la casa Vente Vámonos, vámonos, vámonos Ahora lo que voy a hacer, muchachos Es, eh Ay, es que no tengo comida Tendría que ir a vender, eh Las cositas que les digo A los loquitos del pueblo Y ir a traer, eh Bueno Un poquito más de baterías quizás Me metemos a la puerta Métete Métete Ah, ok Cerramos Porque siempre no se sabe que puede haber adentro Bueno Tenemos todas estas zonas Huellas estas de Bigfoot De pie grande Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a intentar venderla Con los vatos estos Porque les dije que tenía un par de huellas Y a ver si cae Lo que sí Lo del pelo de oso No lo tengo Pero pues nada Eh, los espero en el siguiente episodio, muchachos Nos vemos Chao Chau 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 Chau